Famosa cosplayer, expone a su presunto acosador, en pleno evento de anime. Antes que nada, este video es únicamente para informar, por lo tanto ustedes siempre, tendrán la última, y la mejor opinión sobre lo ocurrido. Hace unos días, comenzó a circular este video, donde una reconocida cosplayer, denuncia a, su presunto acosador en un evento de anime, que se llevó a cabo en una ciudad de, Bolivia. Cabe aclarar, que ni los asistentes, ni los organizadores sabían nada de lo que sucedía. Ok, yo estoy en contra del acoso, creo que todos estamos en contra del acoso, y por la integridad de las cosplayers, me gustaría poder crear un grupo de apoyo, donde las chicas puedan desahogarse, puedan contarnos, se creen de manera anónima. Miren, el cosplay no es consentimiento, no porque nosotras estemos así, y tenemos que recibir propuestas inocentes o tocamientos. Yo estoy muy feliz de tener una gran comunidad que me apoya, que es muy respetuosa, y por eso quiero decirles esto. Desde los 12 años, yo he sido objeto de acoso de una persona, que viene a eventos de anime, y yo he estado muy callada durante todo este tiempo. Yo sé que muchos lo conocen. Él es... Desde los 12 años me he ido acosando. Sí, está acá, está en el público. Él está acá, está en el público. Y bueno, como profesional, como comunicadora social, quiero dar a conocer estos casos. Se está yendo, justo se está yendo. Ahí está. ¡Chao! Y mi amiga profesional de derecho también. Por las redes sociales. Hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, cualquier información que surja, se las daremos a conocer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para más contenido de videojuegos y anime. ¡Suscríbete al canal! womxs